A veces los sueños se hacen realidad cuando se cree de verdad. Hoy tenemos a uno de los grandes iconos del fútbol femenino de Guinea Ecuatorial. Damas y caballeros, os presento a una leyenda viva, una de las mejores jugadoras que ha tenido en nuestro país. Genoveva Ayongman. Más conocida como Ayongman. Hoy viajaremos al pasado para contar la verdadera historia de esta leyenda. Comencemos. Los inicios de nuestra protagonista no fueron tan fáciles como nosotros pensábamos. Nuestra protagonista genoveva Ayongman Pizze nació en Kodo el 12 de octubre de 1987 en Guinea Ecuatorial. Actualmente tiene 33 años de edad. Ella tuvo una infancia muy dura. Tuvo que pasar y superar varios obstáculos en toda su adolescencia por su aspecto físico, ya que muchos la consideraban como un hombre. Su carrera deportiva fue una de las grandes cosas que le llevó al éxito. En 2002 cumplió uno de sus sueños más apreciados y queridos para ella, debutar oficialmente en la Liga Nacional de Fútbol de Guinea Ecuatorial, fichando así por el equipo Las Águilas Verdes de Malabue. Estuvo ahí unas tres temporadas destacando como siempre y siendo una de las mejores jugadoras del club, una de las mejores jugadoras de la Liga, razón por la cual tuvo que ser seleccionada por la selección nacional femenina. En 2006 dio el salto al fútbol sudafricano, fichando así por el Mameglody Sondown Fútbol Club. Y solamente pudo estar una temporada, ganando así una medalla de plata, una de las primeras medallas de su larguísima historia y larguísima trayectoria. Después de salir de Sudáfrica y el salto definitivo de su carrera viajando así a Europa. En 2008 participó en la Copa Africana Femenina, disputará en la ciudad de Malabo y ganó dicha Copa Africana y fue su primer oro de tantos que ya obtuvo. En dicho torneo hubo una polémica porque muchos estaban diciendo que Ayoman no era una mujer por su rapidez, por su agilidad, por su inteligencia y siempre se decía que era un hombre. Ya tuvo que someterse a varios test y varios exámenes hasta que dijeron que sí, era una mujer. En 2009 se incorporó en la Bundesliga, que es una liga alemana y fue fichada por USV de China, donde solamente disputó dos temporadas y se marchó a otro equipo de la misma liga alemana. La mejor es. El Turbín Potsdam, en 2011. Y permanecía ahí unas tres temporadas más. En la liga alemana ganó dos Bundesligas, una Copa Alemana, una Copa de la Liga. Incluso formó parte del equipo que fue subcampeón de la UEFA Women's Champion League. En 2012, el presidente de Guinea Ecuatorial, Diodoro Vian, condecoró a nuestra capitana de Jalan Nacional Femenino, después de ganar por segunda vez la Copa Femenina Africana, llevando así su segundo oro. Y este mismo año fue declarada como la mejor jugadora africana, siendo así la primera ecuatoriana que consigue dicho galardón. Tras conseguir varios títulos, éxitos personales, nuestra protagonista decidió explorar otros países. En 2015, fue fichada por el equipo de Estados Unidos por Lantors Football Club, donde solamente militó una temporada. En 2016, tuvo suerte en el fútbol coreano, fichando por el equipo Shwon WFF. Club que permaneció ahí medio año, hasta su fichaje por el equipo de la Liga Española Femenino. En 2016-2017, fue fichada por el Atlético de Madrid Femenino de la Liga Iberdrola, y solo estuvo una temporada. Y así, en dicho equipo, ganó una Liga Femenina Iberdrola. En 2017, fue fichada por un equipo de la Liga Israel, el Maccabi Hirshon Adera FC. club y este mismo año fue galardonada con el premio de la mejor joven del año en guinea ecuatorial entregado así por el ministro de deportes en 2018 nuestra protagonista regreso a guinea ecuatorial su país natal después de tantos éxitos deportivos y tanta fama ella dijo y decidió regresar a su país con mucha experiencia adquirida y fichó por los leones vegetarianos y solamente estuvo una temporada hasta que en 2019 fue fichada por el club de la liga nacional el deportivo de vina yo lo que milita actualmente a veces los sueños se hacen realidad y con la superación con la motivación con la dedicación el esfuerzo y el talento todo es posible hay aún menos ha demostrado que el hecho de ser mujer no te limita a nada el hecho de vivir en áfrica no te limita tampoco el talento el trabajo duro te puede llevar donde quieras y aquí dejo este vídeo homenajeando a una de las mejores jugadoras que he visto a una de las grandes jugadoras que todos nosotros le tenemos en un pedestal y es un icono nacional espero que os haya gustado este vídeo nos veremos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo